Ok, ¿cómo están? Bueno, en este caso me les presento Mi nombre es Douglas Mejor conocido como BJDial Editor certificado por Adobe Premiere A través de POS Estudio Creativo Certificado a nivel internacional Por la misma gente de Adobe En este caso Vamos a crear un pequeño video Mostrándole al público Cómo editar de manera sencilla A través de Adobe Premiere De manera profesional Vamos a hacer unos Unos pequeños pasos Paso a paso para que la gente Entienda cómo son Las ediciones Cómo son los proyectos Cómo insertar los audios Cómo insertar los videos Cómo hacer los render Que es la digitalización del video Cómo ponerle un pequeño Cintillo O texto al video Cómo exportarlo Y los diferentes Tipos de formato Que vamos a utilizar Vamos a empezar Por cómo crear el proyecto Vamos a crear un proyecto nuevo Ok Traten siempre de tenerlo En aceleración GPU Para que tenga un mejor proyecto Y cuando vamos aquí A disco de memoria Siempre traten Que esté igual En el mismo proyecto Para que no pierdan A la hora que se le genere Un error Este Tener la forma De solucionarlo Vamos aquí A examinar Vámonos A un Al escritorio Un proyecto Que yo en este caso Le tengo Proyecto Cuchi Entramos a proyectos Ok Y esas pequeñas carpetas De proyectos Yo en este caso Creé una carpeta Que dice gráficos Otra exportación Otra audio Y proyectos Vamos a abrir proyectos Aquí le ponemos Un nombre Que diga crudo Podemos utilizar El nombre De nuestra preferencia Y creamos Ok Vamos a crear Este pequeño video Esperemos que piense La computadora Yo en este caso Yo siempre modifico Los paneles Fíjense que No utilizo navegar No utilizo biblioteca No utilizo información Efectos Si lo utilizo Vamos a ponerlo acá Borro marcadores Borro historias Ok Dejo la paleta De herramientas acá Aquí el audio Aquí los dos monitores Tanto de salida En este lado Y el monitor De corte De este lado Ok Vamos a Modificar acá Vamos a crear Una secuencia Vamos a crear El número 24 Para que sea Más fácil de editar Y el nombre De la secuencia Vamos a ponerle Igual crudo Ok Le creamos El nombre crudo Y le vamos a aceptar Ok En el caso Que generen Hacer un video Para redes sociales Que sea vertical Horizontal Podemos entrar Aquí al ajuste Y le podemos Cambiar en fotogramas El tamaño Que deseamos Ok Como en este caso Es un video sencillo Vamos por el área Sencilla No modificamos Nada Ok Aceptamos Vamos a exportar Ahora las cosas Vamos a crear Primero Una pequeña carpeta Que le vamos a poner Video Ok Como la creamos Le damos aquí En bandeja Nueva bandeja Y creamos video Ok Vamos a importar Vamos a importar Con el clic derecho Y Vámonos En este caso Una carpetica Que tengo yo Por acá Se llama MBC Vamos A sesión Que tengo unos videos Buscamos aquí En videos Los videos Que quiero seleccionar Los selecciono Y les doy A abrir Como ya los tenemos En una carpeta Los seleccionamos Hacia la carpeta Ok Ya los tenemos aquí Donde dicen videos Vamos a hacer unos Pequeños cortes Seleccionando Los videos De este lado Y vamos a cortar Con el IN Que sería aquí Entrada Aquí salida Vamos a seleccionar Aquí la entrada Ok Vamos a seleccionar Aquí la entrada No me gustó Vamos acá Hasta que veamos Un mejor punto Seleccionamos aquí Entrada Baja por aquí Entrada Y por allá salida Ok Bajamos Vamos con otro video Ok En este caso Sería un Producto Que no sé utilizar Vamos aquí Desde el desenfoque Tampoco nos gustó Producto de arriba Abajo Bajamos Ok Buscamos otros videos Recuerden La letra I La letra O IN Y OUT Para entrada Y salida En este caso Vamos a utilizar Vamos a utilizar La letra I Para hacer el primer corte Desde el teclado Fíjense Hacemos un pequeño movimiento Hacemos un corte de salida Con la O Bajamos El video Si le damos aquí Bajamos video solo Si le damos acá Bajamos audio solo Si le damos desde arriba Bajamos audio video Téngalo en cuenta Ok Seguimos cortando Cortamos aquí Hacia donde queremos Bajamos Ok Vamos a hacer Entradas Pequeñas entradas Pequeñas entradas Y salidas Ok Bajamos Ok Ok Una entrada Una salida Y bajamos Y vamos a seleccionar aquí Y hacemos Desde aquí Hasta puntico Y podemos darle Un pequeño zoom Para que veamos Al proyecto mejor Aquí vamos a Crearle una entrada Y una salida Igual Pero la línea De tiempo Con I Y la O Recuerden I Y O Ok Vamos a crear Unos pequeños efectos Sencillos Vamos a crear Unas pequeñas Disolvencias Cruzadas Ok Vamos a crear Disolvencias Digamos que A la que tenga Mayor movimiento Le vamos a crear Un efecto Ok En este caso Se mueve mucho Esta Vamos a utilizar Un efecto Que se llama Deformación De movimiento O Estabilización De deformación Vamos a creárselo Aquí de primero Vamos a Entrar aquí En control De efecto Hasta que termine Esto Lo recomiendo Que lo utilicen Con videos Que quieran Que sean 100% Profesionales Con videos Que sean Extremamente Largos O tediosos O videos Que necesiten Que sean Detalles Que no tengan Tanto Movimiento Que Quieren Que queden De la mejor Manera Fíjate Que se estabiliza Vamos a crear Ahora Por un cintillo Ok Ok Un pequeño cintillo Vamos aquí A archivos Nuevo Bajamos A título Heredado Y le damos A aceptar Por lo menos Aquí le vamos a poner Banner Un banner Creamos Este pequeño Barney Lo ponemos Hacia el centro Utilizamos Una pequeña Bandeja Vamos En este caso En vez de Sea blanca Sea negra Bajamos Un poco La opacidad Vamos a Crearle Un texto A que Este pequeño Recuadro Lo hacemos Acá O acá O acá Si quieren Círculos Líneas Rectos Rectángulos Vamos ahora A los textos Vamos a crear Un texto Que diga Jugos Jugos Naturales Ok Vamos a Cambiar En este caso De que sea Negro Que sea Blanco Que No tenga Opacidad Que sea Full Creamos Que el texto Sea un poquito Lo seleccionamos Desde arriba Y lo ponemos De una manera Más ancha Ok Aquí podemos Seleccionar El tipo De letra Que queramos Fíjate Tenemos Una diversidad De letras Vamos a Poner En esta Lo ponemos Un poquito Más pequeño O el tamaño Que queramos Y vamos A darle X Acá Para guardarlo Aquí ya Nos sale Nuestro título Como banner Vamos a Ponerlo Aquí encima Yo normalmente Para este tipo De títulos Utilmente Utilizo Un efecto Que es Un push Un empuje Sería un deslizamiento Yo lo pondría Aquí Lo selecciono Lo deslizo Desde aquí Hacia Desde arriba Lo dejo Arrastrado Hasta acá Por lo menos Por lo menos En este caso Lo selecciono Para irme Con el efecto Y le doy De este O este O de Izquierda A derecha Ya como lo tengo Acá Lo pongo Al contrario Para que se Esconda Ok Y se Vería así Entra Y sale Ok En este caso Haría una recomendación Yo normalmente Utilizo para los videos Esta plataforma Esta página web Aquí les dejo El nombre Se llama Llamendo Llamendo Tú puedes utilizar Música De cualquier género En este caso Reggae Tengo esta canción Le damos aquí Descargar Descarga libre Para el uso privado Y bajamos aquí El archivo ¿Por qué les digo Llamendo? ¿Por qué les digo Llamendo? ¿Por qué Llamendo? Llamendo es una plataforma De libre derecho De autor Ok Como libre derecho De autor Podemos utilizar Todos Su contenido Sin que Instagram Facebook Twitter O cualquier plataforma Como también Con YouTube Te tumben los videos Por derecho de autor Yo aquí Baje un audio Libre derecho De autor Nos vamos a importar Solo tengo En el escritorio En la carpeta Del proyecto Vamos a buscar Proyecto Gush Que se nos hizo Bueno Aquí está el proyecto Vamos a audio Y tengo en audio Vamos a exportar La carpetica Le dije que tengamos Todo bien seleccionado Y aquí en audio Montamos el video Perdón El audio como tal Lo recortamos Podemos hacerlo de esta forma O lo podemos hacer De otra manera ¿Cómo? Le damos doble clip Aquí está el audio Lo seleccionamos Le damos Le damos una entrada Y una salida Lo bajamos Y fíjense Que aquí lo tenemos Vamos a cortar el de arriba Y vamos a reducirlo Aquí con esta pestaña Hasta acá Vamos a hacerle Unos pequeños efectos De entradas y salidas Vamos a ponerlo A ponerlo en disolvencia Ok Igual Vamos a crear Unas disolvencias Pero en el audio En la entrada Vámonos Acá donde dice Efecto de transición De audio Nos vamos a fundido Y en ganancia constante Y aquí Si lo vamos a estirar Un poquito Ok Vamos a ver Cómo nos queda Nuestro proyecto Fíjense Así creamos Un proyecto sencillo Profesional Un pequeño video Que lo podemos hacer Con Cosas sencillas En casa Vamos ahora a exportar Cómo hacemos exportar Tenemos una forma fácil De estar Listo aquí en la línea Si queremos cortar Recuerden hacer Una entrada Una salida De acá Para que Tengamos una selección Precisa Y nos vamos Aquí Archivos Exportar Y medios Ok Le damos clic A medios Tenemos otra forma De hacerlo Con los comandos Igual como hacemos Copiar y pegar Lo podemos utilizar En adobe C para cortar C para cortar Hacer Líneas a corte Son cositas Que podemos hacer En adobe Igual como podemos utilizar Ese comando Que sería Control M Lo apretamos Y nos sale El proyecto Vamos a crudo En este caso Yo quiero irme A la carpeta De proyectos Porque creo algo Que se llama Export Y aquí ya lo tengo En crudo Le doy guardar Aquí creamos El tipo de formato Que deseamos En la línea De formatos Y en ajustes Podemos crear Las diferentes Resoluciones Que queramos De los videos Ok Para los que utilizan Este En core Le damos aquí Directamente a cola Esto es Ya para gente Más profesional Que tiene 3, 4, 5, 6 Proyectos Y necesita Exportar los 6 De un solo golpe No lo recomiendo Para principiantes Ok Y esto sería Para ya Para otros videos Vamos a darle Aquí exportar A el día Crudo De nuestro video Todo por el día De hoy Espero que le haya gustado Una forma Muy sencilla De editar Un paso a paso Cómo crear El proyecto Cómo importar Los archivos Cómo crear Los títulos Cómo hacer Los cortes De entradas Y salidas Cómo hacer Una edición De manera completa Cómo poner Los efectos Cómo hacer Todo de la línea Básica Ok De la manera Más organizada Todo tener En sus carpetas Cómo cortar El audio Cómo importar El audio Una herramienta Que le genero De manera gratuita Es donde buscar Contenido Sin derecho De autor En el caso Que quieras Hacer un proyecto Para YouTube Espero que les haya gustado Si desean Si desean algún video Un poco más profesional Estamos a través de redes sociales Como Arroba BJDial Arroba BJDial En Instagram En Facebook Twitter En todas las Plataformas digitales Este Hacemos ediciones De manera profesional Para empresas Para YouTuber Para cualquier proyecto Ok Y espero que el video Haya sido De su agrado Este Cualquier sugerencia O duda No No lo duden En escribirnos A través de nuestras redes sociales Los dejaré Aquí Los dejaré Los dejaré Aquí en un header O en un barnes Al final del video Para que tengan una forma De contactarse A través de nosotros Espero que les haya gustado Si tienen alguna duda No duden en pedirlo No No duden en escribirnos Estamos a la orden Para lo que necesiten Espero que les haya gustado Mucho este video Les repito Como crear el proyecto Como Crear el contenido Como editarlo Como cortarlo Como hacer el barnes Como Cómo bajar la música Cómo importar la música Cómo importar los videos Igual exportarlos Cómo hacer los cintillos Todo de manera muy sencilla Poco a poco Estaremos creando Contenido Con una ampliación Con mayor cantidad De procesos Donde espero Que poco a poco Vayan buscando Nuestros productos Cómo importar los cintillos Cómo importar los cintillos Cómo importar los cintillos